Bajo el programa de atención ciudadana, el diputado Reynaldo Cardoza visitó la sede de la Asamblea Legislativa en Chalatenango, le acompañó el alcalde de San Miguel de Mercedes y actual candidato por Chalatenango Sur bajo la bandera del PCN. Todos los viernes abre las puertas de su oficina para atender a los chalatecos y quienes lo visitan no salen con las manos vacías. En esta ocasión entregó uniformes deportivos para los jóvenes del distrito La Laguna, dando a conocer su compromiso al deporte. Un accidente de tránsito deja un lesionado sobre la carretera Carasucia en Sonzonate. En el sector conocido como Custa Brava, un vehículo tipo sedán rebasó el carril contrario impactando de frente con un pick-up. En el sector hay comerciantes que, por fortuna, salieron ilesos. Esta mañana, una rastra sufrió un accidente de tránsito sobre la autopista Los Chorros, a pocos metros de La Pedrera. Eso generó por unos minutos fuerte carga vehicular en la zona. Autoridades se hicieron presentes en el sector. El conductor, por fortuna, resultó ileso. Esta mañana, sobre el kilómetro 51 de la carretera Panamericana, en dirección hacia Santo Domingo, los lugareños encontraron un ataúd abandonado. Autoridades no han brindado mayores detalles de esta noticia. Según información preliminar, indica que a pocos metros se encuentra un puesto policial, un suceso que ha generado controversia en redes sociales. José Eduardo Espinosa Castro, vocero de la Ruta 201, fue denunciado por medio de un video que circuló en redes sociales por conducir a excesiva velocidad. Incluso provocó que varios pasajeros sufrieran crisis nerviosa a raíz de la forma en la que manejaba. A tempranas horas de ese día, la PNC lo capturó en Santa Tecla y será procesado por conducción peligrosa. Informo para Telenoticias 29, Omnivisión, Edwin Sánchez.